Zacatecas. Tras las recientes afectaciones por inundaciones que provocó el desbordamiento de la presa San Aparicio en el estado de Zacatecas, supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación realizaron entregas de despensas a los damnificados. Esta no sería la primera vez que el cártel Jalisco Nueva Generación entrega despensas a familias afectadas por diversos siniestros, el pasado mes de agosto repartieron colchones, bases de camas, despensas y cobijas a las personas que fueron afectadas por las lluvias que se presentaron en algunos poblados de Jalisco. En este caso, al parecer las despensas fueron entregadas en genero codina y áreas aledañas, a las familias afectadas por las inundaciones. Sin embargo, hasta el momento no hay video imágenes donde se observe al grupo entregando los alimentos, solo imágenes de las bolsas, firmadas con las iniciales CJNG Operativa 090 Zacatecas.